¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Esta vez sí habrá fiesta en el palacio De las caras largas que no creen en nada Esta vez sí llenaremos todas las habitaciones del hotel con invitados Esta vez explotamos, esta vez habéis ganado Celebraremos infinitas veces Ya queda tiempo para reparar nuestros desastres Celebraremos infinitos bailes En las cuatro paredes Encierran aires Esta vez no No conquistaremos imperios Reforzaremos los muros de contención Esta vez no No se desvelará el secreto Cristalizar las uniones Cristalizar las uniones Los puentes entre los dos En las cuatro paredes En las cuatro paredes Encierran aires Encierran aires Que aún queda tiempo Que aún queda tiempo para reparar Que aún queda tiempo para reparar nuestros desastres Que aún queda tiempo para reparar Que aún queda tiempo para reparar Que aún queda tiempo para reparar En las cuatro paredes Celebraremos infinitos bailes En el segundo paredes